...a nivel nacional y poder estar anunciando un aumento de esta índole cuando todavía no pueden definir en las otras provincias qué porcentaje van a dar, ¿no? ¿Se llegó a alguna resolución después de la reunión en Buenos Aires por la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la provincia? En realidad hemos pasado a un cuarto intermedio, pero hay, tal como lo dijo el diputado Luzquiño en su momento, que dio las declaraciones, nosotros tenemos obviamente esperanzas en que esto siga, la provincia de Solís viene pidiendo el diálogo desde el momento cero, desde el día de diciembre que asumió el doctor Alberto en su gestión, esto ha sido un reclamo permanente de la provincia a la apertura del diálogo. ¿Quién es la deuda? Bueno, la deuda es de sus orígenes, pero el problema es que la sentencia del fallo es del 24 de noviembre del 2015, momento en el cual deberíamos haber comenzado el diálogo, y recién ayer fue la primera reunión formal en la que fue convocada el gobernador, al cual asistimos como acompaña y corresponde el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de Estado. Pero bueno, la reunión pasó un cuarto intermedio, vamos a determinar los números y bueno, y ahí seguiremos en la lucha para poder recuperar esta deuda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.